10 podrían iniciar una operación terrestre con serias implicaciones circula por las redes la violenta guerra entre israel y jamás sin embargo con un jamás perfectamente bien instalado entonces de un momento al otro tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro enseguida los tres grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas desde sus inicios como nación israel se ha visto rodeado de otros países y grupos insurgentes a la vez que por decirlo amablemente no lo consideraban bienvenido en la región apoyado por estados unidos y la otan el gobierno israelí debió rápidamente armarse para luchar en esos inicios el único tanque con el que contaba israel era el clásico pero anticuado m4 sherman estadounidense si bien estos fueron útiles durante la guerra árabe israelí de 1948 su antigüedad quedaba en evidencia durante los conflictos bélicos posteriores ya para los 60 israel ya había creado su cuerpo de blindados que era la piedra angular de su ejército moderno y necesitaba un tanque principal a la altura de los desafíos durante esos años israel importó blindados mayormente de eeuu y reino unido sin embargo ante crecientes tensiones estos proveedores se volvieron reticentes a venderle más armas israel comprendiendo la necesidad de autosuficiencia impulsó su industria para fabricar sus propias armas destacando la creación de un tanque emblemático para sus fuerzas armadas así comenzó el proyecto mercava en 1970 superando desafíos como la recesión global la guerra de yom kippur y la inexperiencia de sus ingenieros mercava significa carroza o carro en hebreo este nombre fue elegido para el principal tanque de batalla de israel por razones simbólicas y prácticas a pesar de todo en su contra los israelíes lograron desarrollar un tanque de primer nivel gastando sólo 65 de los 100 millones de dólares presupuestados y cumpliendo los plazos establecidos el resultado presentado en el año 1979 fue el mercava mark 1 esta mole de 61 toneladas podía alcanzar velocidades de 46 kilómetros por hora y contaba con un rango operacional de hasta 500 kilómetros el mark 1 estaba armado con una copia local del cañón m68 l7 a 4 de 105 milímetros y con dos ametralladoras fn max 58 belgas su filosofía de diseño ponía énfasis en la seguridad de la tripulación pero es algo bastante controversial pues a diferencia de los diseños tradicionales este tanque presente el motor en la parte delantera en lugar de la trasera funcionando como barrera de protección contra ataques frontales pero generando una firma térmica enorme en su parte delantera 10 cantan y danzan con la torá mientras el sistema de defensa aérea cúpula de hierro destruye los cohetes lanzados por el grupo palestino jamás según se muestra en un vídeo que circula por las redes la violenta guerra entre israel y jamás que comenzó con ataques masivos desde gaza ha provocado sufrimiento y miedo en las familias israelíes por la extrema brutalidad de este grupo que ha impactado a cientos de vidas inocentes los radicales islamistas también atacaron a israel con cohetes lanzados desde gaza pero la cúpula de hierro los hace explotar en el cielo mientras que en tierra los jóvenes soldados celebran alrededor de los rollos de la torá israel podrían ser claves en el combate urbano en gaza el conflicto entre israel y gaza sigue en aumento en cualquier momento las tropas israelíes podrían iniciar una operación terrestre con serias implicaciones esta operación por más que el ejército israelí disponga de mejor armamento militar y mayor número de efectivos va a tener un coste brutal para ambos bandos las tropas se meterán en un terrible combate urbano donde los tanques mercaba sin duda jugarían un papel crucial sin embargo con un jamás perfectamente bien instalado en túneles subterráneos y en un terreno que controlan para las fuerzas de defensa de israel entrar en gaza podría convertirse en una verdadera pesadilla we didn't want this war it was forced upon us in the most brutal and savage way but though israel didn't start this war israel will finish it once the jewish people were stateless once the jewish people were defenseless no longer hamas will understand that by attacking us they have made a mistake of historic proportions we will exact a price that will be remembered by them and israel's other enemies for decades to come the savage attacks that hamas perpetrated against innocent israelis are mind-boggling slaughtering families in their homes massacring hundreds of young people at an outdoor festival kidnapping scores of women children and elderly even holocaust survival hamas terrorists bound burned and executed children they are savages hamas is isis and just as the forces of civilizations united to defeat isis the forces of civilization must support israel in defeating hamas i want to thank president biden for his unequivocal support i want to thank leaders across the world who are standing with israel today i want to thank the people and congress of the united states of america in fighting hamas israel is not only fighting for its own people it is fighting for every country that stands against barbarism israel will win this war and when israel wins the entire civilized world wins israelitas hicieron lo malo a los ojos del señor entonces el los entregó a los madianitas durante siete años los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes en las cuevas y en lugares fortificados cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos venían saqueadores de madian de amalek y del pueblo del oriente y atacaban a israel acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de gaza con estos 300 hombres rescataré a israel y te daré la victoria sobre los madianitas envía a todos los demás a su casa así que gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa pero se quedó con los 300 hombres el campamento madianita estaba en el valle directamente abajo de donde se encontraba gedeón esa noche el señor le dijo levántate desciende al campamento madianita porque te he dado la victoria sobre ellos pero si tienes miedo de atacar desciende al campamento con tu siervo fura escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo entonces estarás ansioso por atacar así que gedeón acompañado por fura descendió hasta el límite del campamento enemigo los ejércitos de madian de amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar entonces gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero tuve un sueño en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita entonces cuando golpeaba una carpa la volteaba y la aplastaba tu sueño sólo puede significar una cosa dios le ha dado a gedeón hijo de joas el israelita la victoria sobre madian todos sus aliados cuando gedeón oyó el sueño y la interpretación se inclinó en adoración ante el señor luego regresó al campamento israelita y gritó levántense porque el señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas en cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el señor y por jadeón fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia cuando gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita entonces de un momento al otro tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro en seguida los tres grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cuando los madianitas corrían de un lado a otro llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero el señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como medsita cerca de cerera y hasta la frontera de abel meola cerca de tabat entonces que deón mandó a buscar a los guerreros de neftalí de hacer y de manasés quienes se unieron para dar casa al ejército de madiana gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de efraín que decían despiertan para atacar a los madianitas frenenlos antes de que lleguen a los vados del río cordal en vez para así que los hombres de efraín hicieron lo que se les dijo capturaron a horeb y a seed los dos comandantes de los madianitas y mataron a horeb en la roca de horeb y a seed en el lagar de seed y no dejaron de perseguir a los madianitas después los israelitas le llevaron las cabezas de horeb y seed a gedeón quien estaba junto al río jordán miles de soldados se reúnen en el campamento para adorar a dios para glorificar el nombre de su dios estos soldados que están a punto de ir a la línea de batalla se han reunido recordando como en los tiempos antiguos se reunía el pueblo de israel para adorar para aclamar para buscar el rostro de su dios es impresionante las imágenes que a pesar de la difícil situación que está viviendo en este momento el pueblo de israel ellos están aquí ellos están creyendo de que dios está escuchando su adoración porque si hay algo que lo caracteriza el pueblo de israel es que ellos cantan con sinceridad y cuando ellos oran ellos agradecen cuando ellos alaban ellos agradecen porque allí se ve la adoración de este ejército